¿Cuál es tu chiste preferido cuando alguien te pide que cuentes uno? Un tipo está sentado en un bar emborrachándose a tope. Está tan borracho que se vomita encima. Se dice a sí mismo, tío, mi mujer me va a matar. Me acaba de regalar esta camisa, y yo me estoy emborrachando en un bar y vomitándole encima. El tipo que está sentado a su lado le dice, colega, relájate. Coge 10 dólares, mételos en el bolsillo de la camisa y, cuando llegues a casa, dile que otro tipo se emborrachó, y te vomitó encima y te dio los 10 dólares para que te limpiaran la camisa. El hombre dice, Dios mío, qué brillante. Lo haré. Y sale del bar para irse a casa. Cuando abre la puerta, su mujer empieza a echarle la bronca. Oh, Dios mío, maldito borracho. Te acabo de comprar esa pota camisa y ya la has estropeado. Mírate, vomitándote encima. Eres una pota vergüenza. El hombre dice, cariño, cariño, por favor, no fue así. Otro tipo del bar se emborrachó y fue él quien me vomitó encima. Incluso me dio 10 dólares para que me limpiara la camisa. Y hace un gesto hacia el billete que sobresale del bolsillo de su camisa. Su mujer coge el billete y le dice, pero si son 20 dólares. Y el hombre dice, ja, sí, también se cagó en mis pantalones. Mi padre me contó este chiste poco antes de morir de cáncer. Se rió más fuerte de lo que creo que nunca lo había visto reír, lo que nos puso histéricos a los dos. Gracias por recordármelo. También me contó el del pirata. Hace mucho tiempo, cuando los barcos de vela dominaban el mar, este capitán y su tripulación siempre corrían el peligro de ser abordados por piratas desde un barco pirata. Un día, mientras navegaban, vieron que un barco pirata había enviado un grupo de abordaje para intentar abordar su barco. La tripulación se preocupó, pero el capitán mantuvo la calma. Le gritó a su primer oficial, tráeme mi camisa roja. El primer oficial consiguió rápidamente la camisa roja del capitán, quien se la puso. Luego dirigió a su tripulación a la batalla contra los malvados piratas. Aunque hubo algunas bajas entre la tripulación, los piratas fueron derrotados. Más tarde ese mismo día, el vigía gritó que había dos barcos piratas enviando dos partidas de abordaje hacia su barco. La tripulación estaba nerviosa, pero el capitán, tranquilo como siempre, gritó, tráigame mi camisa roja. Y de nuevo comenzó la batalla. El capitán y su tripulación repelieron los abordajes, aunque esta vez se produjeron más bajas. Cansados por las batallas, esa noche los hombres estaban sentados en cubierta relatando los acontecimientos del día cuando un alférez miró al capitán y le preguntó, señor, ¿por qué pidió su camisa roja antes de la batalla? El capitán, dirigiendo al alférez una mirada que sólo un capitán puede dirigir, le explicó, si me hieren en combate, la camisa roja no muestra la sangre, así que ustedes seguirán luchando sin miedo. Los hombres se sentaron en silencio. Estaban asombrados ante el valor de tal hombre, al amanecer de la mañana siguiente, el vigía gritó que había diez barcos piratas con grupos de abordaje en camino. Los hombres guardaron silencio y miraron al capitán, su líder, para que diera las órdenes habituales. El capitán, tan tranquilo como siempre, exclamó, tráigame mis pantalones marrones. Le dije a mi médico, me he roto el brazo en tres sitios. Me dijo que dejar de ir a esos sitios. Un tipo va al médico y le dice, doctor, me duele todo. No sé qué hacer, el doctor dice, adelante, tócate la rodilla, el paciente lo hace. Ay, cómo duele, doctor, bien, ahora tócate la muñeca, paciente, ay, eso duele, doctor, ahora tócate la mejilla, paciente, ay, qué dolor, doctor, tienes el dedo roto. Un hombre le dice a su médico, cada vez que tomo café, me duele mucho el ojo derecho, el médico le responde, entonces, saca la cuchara de la taza antes de beber. Un irlandés entra en un bar y pide tres pintas de guines, las lleva a una mesa y bebe un trago de cada una, alternando las tazas hasta que todas están vacías. Vuelve a la semana siguiente y hace lo mismo. Tres pintas y bebe un trago de cada una hasta que se acaban. La tercera vez que entra, el camarero, curioso, le pregunta por qué bebe así, es para mis hermanos. Vivimos por todo el mundo y no nos vemos muy a menudo. Hacer esto es como estar todos juntos una vez a la semana, eso es maravilloso. Dice el camarero y le desea lo mejor. La situación se prolonga durante varios años, y el irlandés se convierte en una especie de celebridad, ya que la historia circula entre los demás clientes habituales, hasta que una noche, el hombre entra y pide dos pintas. Un silencio se apodera del bar mientras le ven tomar sus copas y seguir alternando como siempre, pero a falta de una pinta. El camarero, que fue el primero en preguntarle por la traición, se siente obligado a acercarse, siento mucho su pérdida, dice señalando las pintas. Confundido, el irlandés le mira antes de reírse y decir, no, estamos todos bien. Solo he dejado el alcohol. ¿Cuál es la diferencia entre un termómetro rectal y un termómetro oral? El sabor. Niño pequeño, me llamo como mi abuelo, hombre, o, ¿cómo te llamas? Niño pequeño, abuelo. Un tipo encuentra una lámpara mágica. La frota y sale un genio. Has encontrado mi lámpara, dice el genio, y a cambio te concederé dos deseos. ¿No se supone que son tres deseos? Dice el chico. Mira en tus pantalones, responde el genio. El tipo se mira los pantalones. Mierda. Exclama. Mi polla es enorme. Sí, dice el genio. Llevo tiempo en este negocio. Un hombre entra en la habitación de su hijo. Le dice, hijo, si sigues masturbándote te vas a quedar ciego. El hijo responde, estoy aquí, papá. El médico le dice al paciente, señor, tiene que dejar de masturbarse. ¿Por qué, acaso causa ceguera? No, pero estoy tratando de examinarte. Un pato entra en un bar y dice, ¿tienes comida para patos? El camarero dice, no y el pato se va. El pato vuelve al día siguiente y dice, ¿tienes comida para patos? El camarero dice, no. El pato vuelve al día siguiente y dice, ¿tienes comida para patos? El camarero le dice, ya te he dicho que no dos veces. Si vuelves y me lo pides otra vez, voy a clavarte los pies en el suelo. El pato vuelve al día siguiente y le dice, ¿tienes clavos? El camarero dice, no, ¿tienes comida para patos? Una viuda acude a la funeraria para hablar de los preparativos del funeral de su difunto marido. Dice que uno de sus últimos deseos será ser enterrado con un traje negro. El director de la funeraria mira el cadáver y le dice, pero señora, ya lleva un traje azul marino muy bonito. ¿Está segura de que hay que cambiarlo? Ella responde, sí, me gustaría mucho cumplir su última voluntad. El director le dice, de acuerdo, danos un poco de tiempo y le encontraremos un traje adecuado. La viuda conduce hasta su casa y, cuando cruza la puerta, suena el teléfono, es el director de la funeraria. Señora, hemos tenido un golpe de suerte increíble. Hemos encontrado el traje perfecto. ¿Puede venir a verlo? Vuelve a la funeraria y el director le enseña a su marido, ahora con un precioso traje negro. Es absolutamente perfecto, le dice. Estoy impresionada. ¿Cómo has encontrado este traje tan rápido? Acabo de salir de aquí hace 10 minutos. Fue fácil, dijo él. Por casualidad, acababa de entrar otro cliente y el fallecido llevaba este increíble traje negro. Era más o menos de la misma talla que su marido, así que todo lo que tuvimos que hacer fue intercambiar las cabezas. Una mujer ve a la viuda introducir un cheque de varios millones de dólares en el ataúd del difunto. ¿Qué está haciendo? Pregunta. La viuda responde, quería ser enterrado con todo su dinero. Y bueno, si puede cobrar el cheque, puede quedárselo. Este hombre está en Nueva York, trabajando demasiado, cansado de la vida y de su trabajo. Cuando oye una voz, vende todo lo que tienes y vete a Las Vegas. Ignora la voz durante un rato, pero es tan persistente que acaba haciéndolo. Llega a Las Vegas y está esperando en la recogida de equipajes y la voz le dice, ve al Kaesers Palace. Así que va al Kaesers Palace. Llega a la planta del casino y la voz le dice, ve a la mesa de la ruleta. Así que va a la ruleta. La voz dice, pon todo lo que tengas en 29 negro. Después de discutirlo con el jefe de sala y el director del casino, le dejan poner todo lo que tiene en el 29 negro. La rueda gira y sale 5 rojo. La voz dice, mierda. Un oso persigue a un conejo. Mientras corre, uno de los animales rompe el sello de una botella muy vieja, liberando a un genio. El genio decide conceder tres deseos a cada uno. El oso desea que todos los osos del bosque sean hembras. El conejo pide una pequeña moto que pueda conducir. El oso desea que todos los osos de su país sean hembras. El conejo pide un pequeño casco con agujeros para las orejas. El oso, realmente agitado ahora, desea que todos los osos del mundo sean hembras. El conejo se pone el casco, sube a su moto, la pone en marcha y, mientras sale a toda velocidad, grita, deseo que el oso sea gay. ¿Sabes quiénes han pasado por un montón de miauda pero siguen juntos, mis nalgas? Un amigo me dijo ese mientras yo estaba pasando por una mala ruptura. LOL. Un tipo que trabajaba en un aserradero se corta accidentalmente un dedo. Sus compañeros cogen el dedo cortado, lo atan en una bolsa con algo de hielo y lo llevan al hospital. Por suerte, allí trabaja el mejor cirujano del mundo, y en menos de una hora le vuelve a unir el dedo perfectamente. Apenas se notaba la unión. Sus compañeros se asombran de que vuelva al trabajo al día siguiente, como se trata de un accidente laboral, reclama una indemnización y le conceden 5000 euros. No puede creer su suerte. Así que le dice a sus colegas, si te dan 5000 por un dedo y te lo reimplantan perfectamente, ¿cuánto te darían por una mano entera? Antes de que nadie pueda responder, se corta toda la mano con la cuchilla. Sus compañeros meten la mano en la bolsa con algo de hielo, la atan con cuidado y lo llevan al hospital. Sale del quirófano tres horas después con la mano perfectamente reimplantada. Apenas queda una marca en la unión y vuelve al trabajo dos días después. Vuelve a reclamar una indemnización y esta vez le dan 15000 euros. Bueno, si te dan 15000 por una mano, ¿cuánto te darían por un brazo? Así que se quita el brazo con la cuchilla. Sus compañeros, que ya estaban un poco cansados, meten el brazo en una bolsa, le ponen hielo, lo atan con cuidado y lo llevan al hospital. Seis horas más tarde sale del quirófano con el brazo perfectamente reimplantado y vuelve al trabajo seis días después. Se presenta otra reclamación de indemnización y se le conceden 50.000 euros. Ahora está en racha y se pregunta cuánto sacará por una cabeza entera. Tal vez pueda retirarse. Así que se quita la cabeza. Sus compañeros se ponen frenéticos, pero meten la cabeza en una bolsa con hielo, la atan con cuidado y lo llevan rápidamente al hospital más cercano. Diez horas después, el cirujano sale y dice que ha muerto. Los compañeros se quedan estupefactos. ¿Cómo es posible que haya podido reimplantar tan perfectamente el dedo, la mano y el brazo, pero no la cabeza? El cirujano contesta, le he reimplantado la cabeza sin problemas, pero lo han asfixiado en la bolsa. Le dije a mi novia que su ropa interior era demasiado reveladora. Ella me contestó, pues ponte la tuya. Dos salchichas están en una sartén, una dice, uff, qué calor hace aquí. La otra dice, Dios mío, una salchicha parlante. ¿Cuál es tu chiste favorito para contar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.